Hola que tal amigos, los saluda Rudy Sánchez. En este video les quiero compartir un ejercicio para desarrollar velocidad en las manos. Se trata de un ejercicio que yo pienso que está muy completo, ya que le da el mismo trabajo a las dos manos. Está muy bien balanceado y nos ayuda a tener velocidad, destreza y control al tocar. Es un ejercicio que se toca en un compás de 4 tiempos y la combinación es así. 4 golpes con la mano derecha, 4 con la izquierda, tocando 16 avos. Y después un grupo de 8 32 avos alternados. Y al final un paradero. Paradero. Y eso nos da pie ahora a empezarlo con la izquierda. Todo el ejercicio igual pero empezado con la izquierda. 4 izquierdas, 4 derechas. 8 32 avos alternados. Y al final el paradero empezando con la izquierda. Paradero. Y eso es todo. Voy a tocarlo con un metrónomo de 60. 1, 2, 3, 4. Ajá. Ahora lo vamos a tocar un poco más rápido en 80 de velocidad. 1, 2, 3, 4. Así. Ahora lo vamos a tocar en 100 de velocidad. 1, 2, 3, y. Así. Y bueno la finalidad de este ejercicio es poder desarrollar velocidad, destreza y control. Espero que les haya gustado este video. Y si así fue, denle like, suscríbanse a mi canal, compartanlo con sus amigos y los invito a que me sigan en las redes sociales. Nos vemos en la próxima. Gracias. Bye.